La actividad está programada para el 30 de septiembre, cada domingo. Las inscripciones se van a realizar ese mismo día en el lugar que es en la gruta de la Virgen de Guadalupe. Van a comenzar a las 8 y media hasta las 9 y media de la mañana. Se pide nuevamente, se ruega la puntualidad. Este año también vamos a entregar remeras a las personas que lleguen primero, hasta agotar stock. Por cualquier informe, consulta que deseen hacer quienes quieran participar, pueden comunicarse a los tres teléfonos que figuran en el flyer, uno es de la Intendencia de Parques Nacionales, la Secretaría de Deportes, la empresa Ledesma, y también pueden recurrir a las redes sociales. Desde la empresa Ledesma, quiero recalcar que estamos muy contentos de participar este año. Sería el segundo trail en el que participa Ledesma en la organización, recalcando también esta línea estratégica de acción que tiene Ledesma para apoyar el deporte social en todas sus áreas. También resaltar la cuestión solidaria que tiene este evento, en lo que es la donación y la distribución de la mercadería. Cada persona que se inscriba tiene que traer dos kilos de alimento no precedero. Y después, obviamente, como ya decían los compañeros, recalcar la cuestión del turismo y de la belleza natural que nos ofrece la zona de la Yunga. ¡Gracias!